El ratoncito aguaitó Cuando miró por el hueco Y vi el tremendo arañón Fue tan grande la emoción Y se me paga el corazón Mi amigo y un hipistero Se la tiró de cachipón Piso un hueco en la pared Como si fuera un ratón Cuando miró por el hueco Y vi el tremendo arañón Fue tan grande la emoción Y se me paga el corazón Ay mamá, qué emoción Y se me paga el corazón Y casi me saca en el ojo Y se me paga el aguaitón Ay mamá, qué emoción Y se me paga el corazón Y casi me saca en el ojo Y se me paga el aguaitón Ay mamá, qué emoción Y se me paga el corazón Y casi me saca en el ojo Y se me paga el aguaitón Llegó el ratoncito Agüaitón me lo dijo Negrito Pero Arturo Vergara Lo decía que ese ratoncito Te brimó Llegó el ratoncito Agüaitón me lo dijo Negrito Pero Arturo Vergara Lo decía que ese ratoncito Te brimó Llegó el ratoncito Agüaitón me lo dijo Negrito Pero Arturo Vergara Lo decía que ese ratoncito Te brimó Llegó el ratoncito Agüaitón me lo dijo Negrito Calderón, Arturo Vergara Lo decía que ese ratoncito Te brimó Que lo ha salido Ay, 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 baby Y ya, ay, 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 ay ¡Gracias! ¡Gracias!